Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Es una lira plateña, nació en la orilla del río Tiene bastantes zumbíos, se oye por la tierra ajena Gloria Vaquero y Paz la Torre, allá en la Roma ¡Oba! La lira del negro Pacho, está muy bien compartida La lira del negro Pacho, está muy bien compartida Por eso es que vive vagando, no tiene descanso en la vida Es una lira plateña, nació en la orilla del río Tiene bastantes zumbíos, se oye por la tierra ajena Eso es Moreno Calvi Tiene bastantes zumbíos, se oye por la tierra ajena Música ¡Oye! La vida del negro Pachu está muy bien compartida La vida del viejo Pachu está muy bien compartida Por eso es que vive pagando, no tiene descanso en la vida Es una lida plateña, nació en la orilla del río Tiene bastantes hundidos, se oye por la tierra ajena Nicanororo, hijo de vosotros, a bailar Y como siempre, mi amigo Pedro Muriel Muriel, 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 Muriel Adiós, ya me voy, es mi despedida